Bueno, pues se acaba de filtrar un video del gran campeón mexicano Julio César Chávez y Ryan García momentos antes de su pelea con Yermonta Davis, donde ojo, pues Julio César Chávez aconsejó, le dio unos tips y además le deseó buena suerte para su pelea contra el boxeador estadounidense de Yermonta Davis a Ryan García. Consejos que yo aquí se los comparto y que como sabemos pues tristemente no le sirvieron al boxeador de USA para vencer y hacer la hazaña contra Yermonta Davis. Bueno, pues esto fue lo que le dijo Julio César Chávez a Ryan García en pleno camerino momentos antes de subirse al ring contra Yermonta Davis, amigos míos. Ryan le grita a Julio César Chávez y corre a saludar al boxeador estadounidense y le dice La mano izquierda, tu mano izquierda, esa es la clave, muévete a ese lado y contragolpea le dice Julio César Chávez y abraza a Ryan García y sí, continúa con los consejos diciendo esto Mucha suerte Ryan, mantén una actitud positiva, trata de no desesperarte también, sé valiente y sé un poquito más agresivo que él Golpea abajo Ryan, golpea abajo, ahí está la clave. Mantén tu distancia y mucho cuidado y mucha suerte Cierra Julio César Chávez y Ryan García le dice, te amo y ahí culmina este momento emotivo que ambos protagonizaron Cómo ve... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!